La Palabra del Señor En aquellos días Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural de Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutían la sinagoga esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y les dijo, ustedes son responsables de lo que les ocurra. Yo no tengo culpa. En adelante me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a la casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios que escuchaban, creían y se bautizaban. Queridos hermanos, aquí le tenemos a un Pablo siempre con sus compañeros que comienza a predicar, a anunciar. Y Pablo anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Es el buen anuncio también para cada uno de nosotros. Los mandamientos, las normas, las órdenes del Señor para nuestra vida. Y entonces por eso Pablo aquí dice, porque muchos también le contradecían en todo lo que Pablo presentaba y lo presentaba desde el corazón, ¿verdad? Sabiendo que Dios se había manifestado y que Dios sobre todo nos da nueva vida. Por eso Pablo toma esta determinación. Bueno, ya que pena pejendusei, voy a ir a aquellos que están abiertos a Dios. Aquellos que verdaderamente quieran convertirse. Pero les da una advertencia. Desde ahora yo no sé y no soy responsable de todo lo que les pueda pasar a ustedes. Upeaco y Cegna, la consecuencia de no creer en este Evangelio. Es decir, no llegar a la felicidad y a la plenificación de nuestra propia vida para la que fuimos creados por Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.